Yo creo que está claro que esta alianza fracasada, abortada, le da un oxígeno enorme al PRI, porque tiene una maquinaria muy poderosa y no va a limitarse a nada y frente a nadie para ganar esa elección. Por supuesto que una alianza le complicaría muchísimo la contienda. Esto le favorece mucho. Pero mira, Pepe, acuérdate que en la política lo imposible a veces se da. Tenemos en México y en el mundo todas las encuestas a favor de determinada realidad o determinada propuesta o determinado resultado y los números terminan siendo otros. Nada está escrito para el Estado de México, pero sin duda, como tú bien lo señalas, el hecho de que no se haya dado esta alianza le da un margen de operación y de posibles resultados a favor del PRI indiscutibles. Hubiera sido mejor una alianza, de acuerdo con mi punto de vista, sin duda. Pero si ya no se dio, lo menos que podemos decir todos los mexicanos, no nada más los mexiquenses, es que ojalá haya categoría moral, haya límites en esa contienda y haya sometimiento a la ley para que México no siga fracasando frente al mundo en reyertas que a nadie beneficien. Te pregunto, Diego, ¿Josefina Vázquez Morta sería una candidata idónea para el Partido Acción Nacional en el Estado de México, dada su trayectoria? De acuerdo con lo que yo observo y con lo que se dice por ahí, sin duda sería hoy una gran propuesta para Acción Nacional. Es una mujer honesta y capaz, es conocida en toda la República. Es mujer, José, lo cual tiene un peso específico, independientemente de que haya otros posibles candidatos como José Luis Durán y otros que no traigo en la agenda, pero que pueden dar una contienda muy valiosa. Pero sin duda, a tu pregunta expresa, Josefina es una carta limpia, poderosa, válida y que puede darnos el triunfo.